Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Tele, señores, en este jueves de Música en Vivo. Como siempre, feliz de saludarles a su amiga Vivo Jorge. Los invitamos para que se queden con nosotros en el transcurso del programa en el cual la vamos a complacer con sus canciones favoritas porque como lo estuvimos anunciando a través de nuestras redes sociales y obviamente aquí en el programa, hoy nos acompañan los dichosos de Sinaloa. Así que siéntese en su casita, en su trabajo, donde quiera que nos acompañen para que disfrute de su buena música. Número en el estudio, 8, 15, 10, 25, para que se comuniquen con nosotros y por supuesto estén en compañía disfrutando de nosotros. Nos vamos a ir a disfrutar de la primera canción de los dichosos de Sinaloa. Estamos completamente en vivo en La Tele. ¡Vámonos! ¡Qué buenas tardes! ¡Me enseñamos media vida de dichosos de Sinaloa! ¡Ánimo! ¡Ya esperen, me están gustando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Prende la tele! Media vida me cuesta olvidarte y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida Y la desprecianza yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento De oír de tus labios que tanto besé La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mis quimeras Por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil, no has comprendido Mis intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y es por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me dice que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matar y morir Pero soy cobarde y prefiero llorar Y así sonamos los dichosos de Sinaloa Y arriba la Toledo La capital del mundo Pero es inútil, no has comprendido Mis intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y es por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me dice que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Rápidamente avanzamos mis amigos dichosos Les enviamos el palomar ¡Ánimo! ¡Échale con famores! ¡Ay, ay, ay! ¡Y arriba la sierra! ¡Ale a Gopayunior! ¡Gopamar! ¡Puro JJ viejo! ¡Ea! Los corazones son los que le di a mi amor Estando yo a su lado se burlo ella de mi amor Los corazones son los que le di a mi amor Estando yo a su lado se burlo ella de mi amor ¡Oy, no más! Señores, no han visto a la paloma que voló del palomar Señores, no han visto a la paloma que voló del palomar Se fue y voló, voló y se fue Se fue muy lejos y ya nunca regresó Vámonos queriendo, vámonos amando Y a ti no más te quiero y por tu amor Vivo penando Vámonos queriendo, vámonos amando Y a ti no más te quiero y por tu amor Vivo penando ¡Que somos los bichazos de Sinaloa! ¡Uy! Dos corazones son los que le di a mi amor Estando yo a su lado se burlo ella de mi amor Dos corazones son los que le di a mi amor Estando yo a su lado se burlo ella de mi amor Señores, no han visto a la paloma que voló del palomar Señores, no han visto a la paloma que voló del palomar Se fue y voló, voló y se fue Se fue muy lejos y ya nunca regresó Vámonos queriendo, vámonos amando Y a ti no más te quiero y por tu amor Vivo penando Vámonos queriendo, vámonos amando Y a ti no más te quiero y por tu amor Vivo penando Vámonos amando ¡Ay, qué amo mis amigos! ¡Ánimo! Con esto vamos a seguir con la buena música de mis grandes amigos Los Dichosos de Sinaloa Les recuerdo que nos encontramos a través de Facebook como TV Pelos Mochis para que nos dejen su mensajita y si le quieren solicitar alguna canción, en especial a los muchachos, también lo pueden hacer. Nos encontramos completamente en vivo en nuestras redes sociales, así que nos pueden dejar sus mensajes. También nos encontramos como Avivo Jorques para complacerlos aquí en la tele. Nos vamos a disfrutar de dos canciones más ligaditas. Estamos en vivo con Los Dichosos de Sinaloa. Así es, rápidamente, mis amigos, enviamos confusión y échale con pamona y que suene bonito el acordeón. Qué triste estoy, no sé qué hacer. Amo a mis hijos y a mi mujer, estoy en medio de esta pared, pues también tengo otro querer. Diosito santo, qué está pasando, pues a las dos las quiero tanto. Las dos son buenas con mi querer. Me dan cariño, qué debo hacer. Unas muy joven, llena de gozo, sus dulces labios, su pelo hermoso. Y mi mujer es un encanto, quiere a mis hijos, la quiero tanto, yo sé que es malo querer a dos, pero la culpa la tiene Dios. Tú las hiciste, tú las formaste, y en mi camino tú las cruzaste. Yo sé que es malo querer a dos, pero la culpa la tiene Dios. Tú las hiciste, tú las formaste, y en mi camino tú las cruzaste. Dale a la gente de Mochicau y para su gente y toda su familia. ¡Ánimo! ¡Con pisa! Adiós, adiós, adiós mi vida, me despido para siempre. Hasta nunca, vida mía, tal vez ya no vuelvo a verte. Y que el cielo me perdone, porque yo juré quererte, porque yo juré quererte, hasta después de mi muerte. Perdón, perdón, Señor, te pido, no cumplí mi juramento. A su lado no he podido ser feliz en ningún momento. No pudieron nuestras vidas vivir para siempre unidas, éramos todos los días, será mejor alejarnos. Y si al pasar de los días, me empezarás a extrañar. Vive contenta tu vida, nunca vayas a llorar. Perdón, perdón, Señor, te pido, no cumplí mi juramento. Perdón, 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 perdón Y si al pasar de los días Empezarás a extrañar Vive contenta tu vida Nunca vayas a llorar Ahí quedamos mis amigos con estos bonitos temas, ánimo, dichosos. ¡Bravo! Les paso por acá a todos los muchachos. ¿Qué tal? Para que vean que estamos contentos de tenerlos por primera vez aquí en el programa. A ver, queremos platicar con ustedes y que sus fans las conozcan un poco más, más de lo que ya los conocen. Así es, pues, Obed Álvarez, guitarra y voz, oiga. Pues primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. ¿Por acá? Hola, hola, mi nombre es Manuel Sotarayn y este, pues, la acordeón. La coche, la coche, como todo el mundo conoce. La coche, que la hace mover ahí. ¿Cómo, Julio? Y por acá tenemos a un integrante más. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Julio, soy el del Bajo Eléctrico, oiga, muy buenas tardes. Ey, sí es cierto que eres el más coquetón del grupo, Julio, me han dicho, ¿eh? ¿Es cierto? ¿Le han platicado? ¿Es cierto? Este es el más coqueto, este. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, la páva no! ¡Ey, nos estaban preguntando ahorita, eh! Esas son las mentiras. Oye, plebes, estábamos disfrutando de su buena música aquí todos en la tele y, por supuesto, ustedes que se encuentran en su casita y que la gente ya se sigue comunicando con nosotros a través del 8181031 para seguirnos solicitando su buena música. Cuéntenos más acerca de la agrupación, Obed. Así es, pues, la agrupación, ya por nombre dichoso de Sinaloa, tenemos aproximadamente como unos tres meses que nos juntamos, pues, no somos nuevos, pero, pues, el grupo sí es nuevo. El grupo sí es bueno. Y bueno, sobre todo, ¿eh? Oigan, cuéntame nuevos proyectos que tengan en puerta ustedes, que hayan planeado, que estén realizando. Así es, pues, de hecho, ya tenemos las grabaciones listas. Próximamente el video que lo tendremos aquí en su programa, si Dios quiere. Y, pues, las presentaciones más que nada son particulares y tenemos unas salidas para Chihuahua también, si Dios quiere. A ver, cuéntanos el número para contrataciones para que, además de que tú lo digas, aparezca en el televisor y, pues, todo se comunica. Así es, el número de contrataciones es el 6688-29-9500. Ahí estamos a la orden para todo tipo de eventos y acá mi compa Julio. De hecho, aparece en pantalla, pero para que lo diga Julio también. Qué bueno que paré en pantalla porque a veces que ni me acuerdo de él. Y es el que uso yo. Es el 81-85-88-18. Ahí estamos a la orden, cualquier tipo de evento, a cualquier hora. Pero, oiga, ahí estamos para servirles. Ok, y que no les pase lo de Julio. Usted sí aprenda el número de los dichosos de Sinaloa para que se comuniquen con ellos. Muchachos, nos vamos a ir con una canción más. ¿Cuál va a ser? Así es, el tema que le vamos a presentar ya por nombre del kiosco. Espero y sea de su agrado. Sus amigos dichosos de Sinaloa. La orden. Vámonos con los dichosos de Sinaloa en la tele. Hola mis amigos, este bonito tema. La gente de la sierra, ánimo. Y son dichosos. Y son de Sinaloa. A ver, Junior. Me diste cita a las tres ayer en el kiosco. Vieron las cuatro y ni tu sombra se veía. Ahí parado te esperaba, yo hecho un tonto. Vieron así y no llegaste a vida mía. Desesperado caminé rumbo a la esquina. Pasó un camión y me subí desconsolado. Y una pareja de novios abrazados. Me dio mis ojos que me andabas traicionando. Me dieron ganas de llorar. Ya como pude me aguanté. Ya me engañaste, ¿qué más da? Me buscaré un nuevo querer. Aquí en el kiosco te encontré. Cerca del kiosco te perdí. Fue en un camión donde te hallé. En brazos y otros, muy feliz. Desesperado caminé rumbo a la esquina. Pasó un camión y me subí desconsolado. Y una pareja de novios abrazados. Fue en mis ojos que me andabas traicionando. Me dieron ganas de llorar. Ya como pude me aguanté. Ya me engañaste, ¿qué más da? Me buscaré un nuevo querer. Aquí en el kiosco te encontré. Cerca del kiosco te perdí. Fue en un camión donde te hallé. En brazos y otros, muy feliz. Regreso en la tele. Me encuentro feliz porque tenemos a una gran agrupación. Y ahorita a través de nuestro Face ya nos han llegado muchos saludos. Que en el transcurso del programa les vamos a leer para ustedes, para que estén al pendiente del programa. Número del estudio 8181031 para que se sigan comunicando con nosotros y nos digan qué canciones desean disfrutar de los dichosos de Sinaloa. Nos vamos a ir con los muchachos con otras dos canciones más ligaditas. Y les vuelvo a recordar el número del estudio 8181031 para que nos sigan pidiendo sus grandes éxitos musicales. Vámonos con los dichosos de Sinaloa y regresamos con más. Así es se llama que volvería. ¡Ahí le vayga! ¡Loco Plus! ¡A la salud pa' mi papá y pa' mi mamá! ¡A la familia de Santarabi! ¡Ánimo de los! ¡Y antes de ir! ¡Vámonos con los! ¡Ará... Así se me sienten mis brazos, aquella joven que amaba Su peluera de un elote y su boca de granada Y su boca de granada y su peluera de un elote Pero llevaron sus pares porque la pretendían Depréndame de un pañuelo diciendo que volvería Se ve que en aquella rama Me está colgando la lima A ver si antes que madure, más de amores se alivia Y más de amores se alivia, a ver si antes que madure Se ve que en aquella choza está colgando un pañuelo De la luz que hay en mis noches Y de mi alma su consuelo Y de mi alma su consuelo de la luz que hay en mis noches Se la llevaron sus pares porque la pretendían Depréndame de un pañuelo diciendo que volvería Allá vamos mis amigos rápidamente con Pamora y con Juan Julio Enviamos otras veredas, somos dichosos y somos de Sinaloa ¡Ay te va chiquitita! ¡Ay, ay, ay! Tú dices que no soportas mi forma de ser contigo No tienes por qué aguantarlo Si te sobra quien te quiera De uno de mil maneras Corazón te estás tardando Pues voy a dejar que tomes El rumbo que más prefieras Encuentres a otros amores Andando en otras veredas Yo voy a seguir mi rumbo Me voy a olvidar que existes Puede faltar quien me quiera Como tú nunca supiste Hay un saludo para Sandra y Natalie De dar sin tener a cambio, un poco de mi cariño. Si te digo que te quiero, mas hoy te seré sincero, nunca volverás a oírlo. Pues voy a dejar que tomes el rumbo que más prefieras, encuentres otros amores andando en otras veredas. Yo voy a seguir mi rumbo, me voy a olvidar que existes, no haré faltar quien me quiera. Como tú nunca supiste. Y estamos de regreso en la tele y tenemos saluditos. Primero vamos a decir los saludos que hicieron comunicándose a través del 8181031. Por acá dice saludos para el grupo y que le canten las edades de parte de una amiga. Se la prometemos para la siguiente, ¿ok? Saludos para Gerardo Mendoza Arredondo, que hoy cumple 17 años. Nos ve en el Teroque Viejo de parte de su papá y de toda su familia. Muchas felicidades, Gerardo Mendoza Arredondo. Ahorita los muchachos le van a tocar un pedacito de las mañanitas, ¿eh? Para que vean y saludos para toda la gente que nos ve en Teroque Viejo y especialmente a su papá que lo manda a felicitar y toda su familia. Por acá, para felicitar a los dichosos de parte de la familia Ramírez del compa Topo, que nos ve en Topolobampo. Y le manda saludos al compa Falo. ¿Quién es Falo? Falo. Sí. Falo. Ah, bueno, por acá nos dijeron para el compa Falo, a lo mejor es alguien que los acompaña, ¿verdad? Ya, entonces, saludos para el compa Falo y para los dichosos de parte de la familia Ramírez de Topolobampo. Un saludo para Obed de parte de la gente del Realito. Y saludos también por acá para Lupita Bojorquez, que apoya a la agrupación, que desde que miró, que iban a estar los muchachos, nos dejó sus saluditos. Saludos, chicos. Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo de parte de Lupita Bojorquez y su club de fans, Las Dichositas, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Ya tienen club de fans y toda la cosa. Rosy Cruz, saludos, chicos. Elizabeth Ortiz Soto, saludos, chicos. Dios los bendiga. Jesús Aranda, saludos, plebes. Ánimo. Y con esto nos vamos a ir a disfrutar dos canciones más. Son Los Dichosos de Sinaloa, la tele. ¡Vámonos! Ahí le van de las canciones con honor a sierra. Se llama Lucio Vázquez. ¡Fierro! 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 Volaron los pavos reales rumbo a la sierra, mojado mataron a Lucio Vázquez. Por una joven que amaba, por una joven que amaba. A las doce de la noche que Lucio estaba cenando, llegaron unos amigos. Su madre se lo decía, me lo avisa el corazón. El hijo no vayas al baile. Ya que juzga el baile. ¡Vaya bailar! ¡Ay, ay, ay! Cuídate de una traición, cuídate de una traición. No llores, madre querida, que me atormenta. a tu llanto voy a bailar con la joven, que sabes que quiero tanto, que sabes que quiero tanto, montaron en sus caballos, rumbo a la sierra, mojaron de se llama la joven. Que Lucio tanto adoraba, que Lucio tanto adoraba. Cuando llegaron al baile, Lucio no quiso tomar, uno le brinda una copa. Y otro le clavo un puñal, y otro le clavo un puñal. Me dieron las puñaladas de la espalda al corazón, como le dijo su madre. Lo mataron a traición, lo mataron a traición. Y volaron los pavoreales, rumbo a la sierra, mojaron a traición a Lucio Vázquez. Por una joven que amaba. Ahí quedamos Lucio Vázquez, rápidamente continuamos con otra. ¿Cuál sigue compa Julio? Se llama Luciano Bojorquez de los queridos con Dolor a Sierra. ¡Ánimo! Señores, les contaré lo que en baile de ramas pasó. Ese Luciano Bojorquez de los queridos con Dolor a Sierra. A Lupita se llevó, a Lupita se llevó. Esa tarde había llovido, estaba el suelo mojado, de tanto que arrastró. Lupita perdía el calzado, Lupita perdía el calzado. Y es el confamore que suena a coche viejo. ¡Sup! 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 Ya con esta y me despido, con el cuchillo en la mano! ¡Aquí se acaba el corrido! De Lupita y de Luciano, de Lupita y de Luciano. Hicero, 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 Hicero. Y así es la cosa mi compa amore, mi compa Julio. Y así es la pichaza de Sinaloa. Ay, ay, ay. Irene, ay, ay. Echero! Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. hacerlos y porque somos de la Toledo ¡Vámonos! ¡Oh no! El columpio ¡Soblaciendo! ¡Ahí le vaya! Y este sube y baja como el dólar ¡Se llama el columpio! ¡Vean! ¿Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas a acabarte en la calle Tirada y perdida Mediendo tu vida Y yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Mediendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleva el viento ¡Ay, ay, ay! ¡A la compañía y adiós mexicanos! ¡Soblaciendo! 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 No se tenga Que odio contigo Ni quiera desearte Y a tu mala suerte Pero sí, viviré agradecido Si en estos momentos me llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdido, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero a ti Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleva el viento Ahí quedamos, un placer de nuestra gente de la Toledo ¡Ánimo! ¡Vean! Complaciando a la gente de la Toledo, ¿verdad? Para que vean que los dichosos de Sinaloa Siempre le complacen a su gente bonita Muchachos, qué rápido se nos fue la hora Ya vamos a despedir el programa Pero pues nos vamos a despedir con un popurrí Para que se pongan a bailar, ¿qué no? Así es, vamos a cantarle un pequeño popurrícito De cumbia para alegrarles la tarde A toda la gente que nos está viendo A través de estos medios ¡Ánimo! A ver, ¿quién es el más bailador, eh? Aquí mi compa Julio, este Este es para bailar Entonces ya nos vamos a despedir Muchísimas gracias Estuvieron con nosotros Los dichosos de Sinaloa En la tele, vámonos Así es, vamos a darle un pequeño popurrícito de cumbias Y esto lleva por nombre, compas amores ¡Vámonos! Oye, Juanita, vamos a la tele ¡Vámonos! ¡Esa cliente de la Toledo! ¡Ven, qué sé! ¡Yo soy la... Parita, vaquera, rancho, mexica Parita, vaquera, rancho, mexica Toro, toman, seca, vaquetanupa Toro, toman, seca, vaquetanupa Parita, vaquera, seborracho Parita, vaquera, seborracho Iba por un toro y trabajo a maquilla Iba por un toro y trabajo a maquilla ¡Ah! Ay, acariciar una blanca flor, acariciar una blanca flor. Ay, acariciar una blanca flor, acariciar una blanca flor. Ay, acariciar una blanca flor, acariciar una blanca flor, acariciar una blanca flor. Ay, acariciar una blanca flor, acariciar una blanca flor. Ay, acariciar una blanca flor, acariciar una blanca flor. Ay, acariciar una blanca flor, acariciar una blanca flor. Ay, acariciar una blanca flor, acariciar una blanca flor. Gracias por ver el video.